Bienvenidos al asombroso mundo del tarot con tarot felino. Hoy nos adentraremos en las misteriosas energías que rodean a los amantes de la magia. Prepárense para un viaje de descubriento y revelaciones. Cada carta tiene un mensaje único para ti, así que no te despegues, porque esta lectura te abrirá las puertas de la sabiduría y el autoconocimiento. Así que, ¡vamos con...! Pisis, esta semana para ti... Bueno, estás en el periodo de ahorro que llevabas la semana pasada. Muy bien, Pisis, muy bien. Déjame decirte, Pisis, que literalmente vas a recibir... Vas a recibir noticias, vas a tener opciones en lo laboral, vas a recibir noticias laboralmente hablando que te van a encantar y te van a poner a festejar y a celebrar, Pisis, y tú no eres mucho de eso de andar saliendo para todo lado. Pero por algún motivo de la vida, esta semana sí que vas a estar celebrando. A mí me encanta decirte eso, Pisis. Realmente siento que ya era momento, ya era hora, aunque no te veo gastando una papa, y eso es algo bastante positivo. Pero también es cierto que vas a estar compartiendo tiempo con una personita que desde hace rato está buscando la forma de juntarse contigo. De hecho, ese grupito de tres amiguitos, de tres amiguitas, que se hace por allá y siempre te mira y nunca te habla, pero pues no hay ningún problema, simplemente pues no se hablan y ya está. Porque de repente pues tú medio que eres de esas personas de que si no le hablas a Pisis, Pisis no habla contigo. Y es que así tiene que ser. O sea, uno no tiene que andar regalando su atención. Si alguien quiere hablar contigo y entablar amistad contigo, que se acerquen sin ningún problema, Pisis no muerde. Muy duro. Y bueno, sí muerde, pero muerde más bien en otras situaciones que te gustan. Pero no en eso, o sea, realmente Pisis es una personita que es muy a todo dar, muy de saberse llevar, muy de querer que la gente pues esté muy bien y la gente siempre quiere que Pisis también esté muy bien. Porque cuando Pisis no está bien, empieza a llover truenos y eso a la gente no le gusta porque le da miedo. Y eso es algo que tú ya sabes. Pero cuando Pisis está bien, eso es la brisa refrescante que calma cualquier ardor y cualquier dolor. Entonces, Pisis, realmente la gente está empezando a darse cuenta que aunque tú no gastas una mierda, y eso es algo literal, te conviene seguir así, Pisis. Qué felicidad me da decirte eso. Te conviene seguir sin gastar un peso. Literal. Y con las orejitas bien abiertas ante todas las noticias que te vayan a llegar porque literalmente por la noche es que se va a decidir algo muy importante que tiene que ver contigo. Y tú vas a celebrar. Y las personas que te digo, ese típico grupito de tres que no hablan contigo pero que les gustaría hablar contigo, van a empezar a tener la excusa perfecta para hablar contigo. Entonces, Pisis, yo a ti te veo muy bien. Te veo con nuevas amistades, personas que están súper contentas de que tú estés en su círculo, de nuevo en algunos casos. O en su defecto que hagas parte como la personita nueva en el círculo, te van literalmente a... O sea, van a querer saber todo de ti. Y que no le encanta más a Pisis sino esparcir su filosofía alrededor del mundo. Y eso es algo que te van a agradecer enormemente porque les van a caer veintes que literalmente no les habían caído en ningún otro lado. Pisis, cuando habla, sabe hablar. Y eso es sumamente importante. Entonces, Pisis, en primera es laboralmente hablando, tus relaciones tienden a mejorar. Honestamente, siento que tu trabajo tiende a fortalecerse. Si en algún momento estabas pensando en cambiar de trabajo o algo parecido, pues va a ser que no. Va a ser que prefieres quedarte, según lo que estoy viendo, porque la empresa misma está diciendo Oye, Pisis, ¿sabes qué? Es que a mí me encanta que vos trabajes con nosotros. Yo quiero darte a ti una oportunidad. Me gustaría decirte esto, ponerte en tal cargo. ¿Aceptas? Eso sí, el pago va a ser el mismo. O sea, no te vamos a pagar diferente. Tal vez va a ser exactamente lo mismo que te ganas ahorita. Con suerte un poquitico más. Pero la responsabilidad va a ser distinta. Tú, Pisis, pues literalmente vete por el lado en donde te... Primero que todo, en donde te pagan más. Y segundo que todo, vete por el lado en donde realmente tu alma desea estar. ¿Listo? No va a ser obligatorio. Pero va a haber una persona de altísimo poder en donde tú estás trabajando que literalmente va a estar esperando a que tú le digas que sí. Y no va a aceptar un no como respuesta. Por lo menos no de una forma directa. Entonces, Pisis, honestamente yo te sugiero que tomes la alternativa que esta personita te está dando porque esa persona hace mucho tiempo está evaluando opciones y dentro de esas estás tú. Estaba evaluando opciones de a ver exactamente a quién dejó en qué. Porque da la casualidad de que para lo que yo necesito a esa persona nadie da pie con bola. Hubo una persona que literalmente se quemó en lo que pusieron a hacerle. Se quemó literalmente, no sé, medio que se le subieron los humos. Se le subieron tanto los humos que se quemó. Y pues volvió a ser donde tenía que estar. Y tal vez esa persona dijo, no, es que yo lo que pasa es que yo no quiero volver a donde estaba. Para mí eso significa que me bajan de cargo. Y pues, ah, bueno, entonces váyase. Medio que va a ser un poquito de eso. Mientras tanto, tú, que por algún motivo de la vida te hacía falta algo, te hacía falta algún proceso, te hacía falta algún conocimiento, alguna capacitación, pues tú sí que te van a contratar, fíjate. A ti sí que te van a dar todo lo que necesites para eso. Y si la empresa se tiene que hacer la pendeja para contratarte a ti en cierto punto y para ciertas cositas, te lo aseguro y créeme que lo van a hacer. Sí, estamos hablando de empresas. Y tú sabes que donde manda capitán no manda marinero. Y si hay una personita que literalmente le falta un poquito para cumplir ciertas métricas pero es la que necesitan, a la empresa le va a valer verga. Igualmente la van a llevar. Te preguntabas antes cómo es que había personas que literalmente no hacían un pepino y los ascendían. Es por eso. Y a ti antes te daba rabia eso. Pues que no te dé tanta rabia ahora porque tú ahora vas a ser la persona que disfrute y goce de esos privilegios, de esos menesteres, me están diciendo. Entonces eso es tremendamente importante en la vida de Pisces. Ahorita vas a estar celebrando solamente con amigos nuevos en donde estás trabajando. Los chismes que estaban inventando de ti, eso se acabó. No sé, algo hiciste muy bien, Pisces. Enviaste un mensaje muy bien, muy bien escrito por algún motivo. No sé, algo hiciste. Pero la verdad, Pisces, yo siento que te van a poner a ti en una posición de responsabilidades distintas. Tal vez con la misma plata, pero lo que representa ese cambio de puesto, que es dentro de la misma compañía, si es que estás trabajando en una empresa, ese cambio de puesto literalmente va a catapultarte a ti. Sí. Ya no hay forma de que la gente diga, ay, es que ¿por qué a Pisces de malas? Es Pisces y punto. Ya, se terminó. Es Pisces. Es que no nos gusta. Pues más bien concentresen en que les guste su trabajo porque no los veo rindiendo. Va a estar diciendo este jefe de altísimo poder. Y ese jefe de altísimo poder, déjame decirte que recibió tu mensaje y lo leyó de primero. Algo le tuviste que haber escrito o algo le escribirás. Así que asegúrate de que... Asegúrate de que eres la persona más idónea para decir las cosas. Pisces siempre sabe decir las cosas, así que por ese motivo, es que siento que a ti te van a poner a trabajar literalmente, a juntar personas que no se la llevan bien. Como que Gatito A y Gatito B están discutiendo y Pisces es la única persona capaz de juntar a esas dos personitas. La única persona es Pisces. Como que es lo mejor de dos mundos, me están diciendo. Lo mejor de ambos mundos, dice. Entonces, Pisces esta semana para ti literalmente es para que te dediques a tu trabajo. Es todo acerca de lo laboral. Vuelvo y te lo digo. Te van a poner en otro lugar, te van a pagar lo mismo, tal vez un pelín más, no mucho. O sea, no mucho. Por ahí dos dólares, cinco dólares de más, pero el resto sigue igual. El asunto es que la responsabilidad que te ponen a ti literalmente significa catapultarte hacia algo más importante en donde estás trabajando. En otras noticias, Pisces, las amistades te van a estar invitando a tomar algo. Oye, Pisces, a mí me gustaría que os y yo nos, mejor dicho, nos vayamos todos a tomar algo. Me gustaría que fuéramos a tal lugar. Pisces, ¿qué opinas tú? Van a haber reuniones laborales que literalmente van a forjar amistades. Y si tú antes eras la personita como el patito feo, pues déjame decirte que te llegó el momento de ser el cisne. Así de fácil. Pisces, realmente yo siento que las personas van a estar a todo dar contigo. Las personas van a entender por fin tu forma de proceder. Y honestamente van a encontrar y hallar mucha razón en eso. Van a decir, no, pues a mí me parece que Pisces después de todo tiene la razón. A mí me parece que Pisces después de todo como que sabe qué es lo que está diciendo, ¿no? O sea, como que pues uno dice, ah, bueno, pues bien. Yo veo eso, Pisces. Yo veo que una personita literalmente toma una decisión de día y a ti te la notifican de noche. Decisión que te va a poner a festejar, Pisces. Qué excelente semana para poder descubrir la forma de hablarle a todo el mundo. Espero que hayas disfrutado de esta fascinante lectura de tarot para uno de los mejores signos del Zodíaco con tarot felino. Si te ha resonado y deseas explorar más sobre tu camino y destino, te invito a suscribirte, dar like y dejarnos tus valiosos comentarios debajo del video. Además, no te pierdas nuestro emocionante martes de tarot en vivo en YouTube y miércoles de tarot en vivo en Twitch, donde profundizaremos en las energías cósmicas en tiempo real. Hasta la próxima y que la magia continúe iluminando tu vida.